Señor Jesús Todopoderoso, te doy gracias porque tú deseas que sea prosperado en todas las cosas. Deseas que tenga salud así como prospera mi alma. Proclamo para mi vida que tú eres mi pastor y nada me falta. Tú me haces descansar, me llenas de tranquilidad y cada día me das fuerzas, me llevas por caminos de bendición. Aunque pase por peligros, no temeré porque tú siempre estarás conmigo frente a mis enemigos. Tú me defiendes y me das la victoria y haces retroceder cualquier plan que tengan en contra mía. Andaré seguro porque tu bondad y tu amor me acompañarán todos los días de mi vida. Porque de ti, Señor, es el mundo entero con todo lo que hay y todo lo que en él vive. ¿Quién es el rey de la gloria? Eres tú, el fuerte, el que nos defiende en las batallas y nos da la victoria. Tú eres, Señor, el de la abundancia, quien provee todo lo necesario a los que en ti confían. Solo en ti hay salvación, vida y victoria. Solo quiero encontrar fortaleza en ti, Jesús. En tu poder irresistible, hoy me protejo con toda la armadura que Dios me ha dado para poder estar firme contra los engaños del diablo. La lucha no es con poderes humanos, sino contra fuerzas malignas, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. Por eso me pongo la armadura que Dios me ha dado para poder resistir a toda fuerza negativa y así mantenerme firme. Me revisto de la verdad y protegido por la rectitud y estaré siempre listo para salir a anunciar el mensaje de la paz. Que el escudo sea la fe que me libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que protege mi cabeza. Y que tu palabra sea la espada que me da el Espíritu Santo. Ayúdame Dios mío a permanecer alerta, que nunca me desanime. Padre, tú te resistes a los soberbios y acoges a los humildes. Por lo tanto, yo me someto a ti. En el nombre de Jesús, yo resisto al diablo y éste huirá delante de mí. Yo resisto las preocupaciones de este mundo que tratan de aprisionarme a diario. Jesús, yo vengo con mi trabajo y mis cargas y tú me haces descansar. Tú aligeras, alivias y refrescas mi alma. Yo llevo tu yugo sobre mí y aprendo de ti. Que eres manso y humilde de corazón. Y hallo descanso, alivio y bendita paz para mi alma. Porque tu yugo es fácil, es cómodo y no aprisiona. Yo echo sobre ti mi carga y tú me sustentarás. Te doy gracias porque tú no dejarás para siempre caído al justo. En nombre de Jesús, yo resisto al diablo. Estoy firme, fuerte y móvil en la fe. Padre, te doy gracias porque tu presencia está conmigo y me da descanso. Dios, estoy quieto y descansando en ti, Señor Jesús. Yo espero en ti y con paciencia descanso en ti. No me alteraré ni dejaré que se turbe mi corazón. Ni tampoco dejaré que entre el temor. Mi esperanza está puesta en ti, Dios, y espero con mis expectativas puestas en ti, porque aún he de alabarte, porque tú eres el socorro de mi rostro y mi Dios. No me alteraré ni dejaré que se turbe mi corazón. No me alteraré ni dejaré que se turbe mi corazón. No me alteraré ni dejaré que se turbe mi corazón. No me alteraré ni dejaré que se turbe mi corazón. No me alteraré ni dejaré que se turbe mi corazón. No puedo más que decir que mi inspiración eres tú. Mi inspiración eres tu Señor Mi mayor anhelo eres tu Señor Y yo pongo en ti Mi esperanza Y mi existir te entrego a ti Mi inspiración eres tu Señor Mi mayor anhelo eres tu Señor Y yo pongo en ti Mi esperanza Y mi existir te entrego a ti Mi inspiración eres tu Es importante si quieres alcanzar todas las bendiciones que anhelas Por lo menos haz durante nueve días esta oración El mismo Jesús antes de ascender al cielo le dijo a los discípulos No se vayan de Jerusalén Esperen la gran bendición La llegada de la plenitud del Espíritu Santo Y ellos durante nueve días se reunieron a orar todos los días Alababan y glorificaban el gran nombre del Señor Por eso la gloria de Dios descendió sobre este lugar Que la gloria del Señor descienda en estos momentos sobre tu casa Sobre tu trabajo Porque vamos a permanecer sobre estos nueve días Alabando y glorificando el nombre del Señor A través de esta oración Y con ella Alcanzarás la victoria Sobre las distintas situaciones y circunstancias Por las que estás atravesando Y que en este día Y durante estos nueve días El Señor te bendiga Oración para conseguir la paz en momentos de crisis Señor Jesús Vengo ante ti para entregarte mi vida Reconozco que soy un pecador Hoy me arrepiento y te entrego todo mi pasado Lleno de miseria, de fracasos, de odios Me siento débil e impotente Ante esta situación que estoy atravesando Habla con Jesús Siéntelo tan cerca como lo experimentó la mujer samaritana Dile a Jesús Yo te necesito Te abro las puertas de mi corazón Y te recibo como mi Señor salvador y liberador de mi vida Cambia a mí Me rindo a ti Como soy para que me transformes Sé que tú me perdonas y me limpias de todo pecado Yo no me pertenezco Toma posesión de todo mi ser Piensa en unos minutos En aquel encuentro con la mujer samaritana Quien a pesar de todos sus pecados De adulterio Dios la perdonó Y la sanó No importa cuál sea la situación de tu pecado Dile Señor Jesús Dios acércate a mí como la acercaste a la samaritana Y dame esa agua viva Para que brota hasta la vida eterna Sana mi corazón herido Por los rechazos en las distintas etapas de mi vida Marcado por el dolor La tristeza El resentimiento ocasionados por fracasos Persecuciones Calumnas Traiciones y desilusiones Como lo ves es necesario cambiarlo todo Solo tu Señor puedes hacerlo Cambia este corazón de piedra Por un corazón sencillo Humilde Comprensivo Perdonador Apacible Al brotar en los más recondidos de mi corazón Ese manastial de agua viva Para que todo mi ser Sea invadido de paz Amor Fortaleza Gozo y felicidad Tú dijiste Jesús Quien tenga sed Venga y beba Y ríos de agua Viva correrán por todo el interior Al fluir esos ríos Que tú prometes por todo mi ser Para alcanzar la fuerza Y el poder de tu santo espíritu Y vencer Todos los obstáculos Que se me presentan en mi trabajo En mi casa En mi familia Que salga vencedor en la tentación En la tribulación En cualquier situación difícil Tú dices que me haces descansar Y me guías por tranquilas aguas Que la paz La sabiduría La inteligencia Y así poder triunfar En todo lo que emprenda Hoy te busco de corazón Como lo dice el Salmo 42 Como siervo sediente En busca de un río Así Dios mío Te busco a ti Amén Oración para vencer la angustia Llámame cuando estés angustiado Yo te libraré Y tú me honrarás Señor Jesús Hoy reconozco Que me he dejado llevar Por la angustia Olvidándome Que tu poder es muy grande Que en ti Encontramos descanso Y paz Tú eres el Dios Que todo lo puede Y apropio de tu palabra Que dice Deja tus preocupaciones Al Señor Y Él te mantendrá firme Nunca dejará Que caiga el hombre Que lo obedece Señor Jesús Tú eres el Dios De los imposibles Tú quieres Lo mejor para mí Pero sé que debo Primero Reconocer mis faltas Para que Tú me perdones Ya tú derramaste Tu sangre en la cruz Para reconciliarnos Con Dios Y toda la creación Señor Hoy reconozco Que soy pecador Y te pido perdón Por mis pecados Yo Di tu nombre En voz alta Me envuelvo en tu luz Y en tu amor Me protejo Me protejo con tu poder Para que tu presencia Vele Por mi Día y noche Donde quiera que vaya Donde quiera que esté Tu gracia Y misericordia Esté conmigo Sé Que eres así Te doy gracias De ti Procede toda bendición Tanto en el cielo Como en la tierra Pide las bendiciones Que deseas Para ti Y tu familia En el nombre de Jesucristo Y por sus santas llagas Destruyó todo poder Del maligno Que quiera causar daño a mi vida Personal En mi economía En mi trabajo En mi empresa O negocio En el nombre de Jesús Yo consagro mi empresa Negocio Trabajo y familia Al reino de los cielos Para que toda carga Que haya en mi casa O trabajo Sea quitada Que se rompa Toda cadena De opresión Estancamiento Bloqueo económico Recesión financiera Deudas Y fracaso Pongo bajo tu señorío Todo trabajo O de brujería Todo hechizo Que hayan sido Puestos sobre mí Con el poder Del Espíritu Santo Y la intercesión De la Virgen María Inmaculada Que queden Completamente Anulados Y desactivados De su fuente De poder Y atados A los pies De Jesucristo Todo espíritu Ligados A ellos O que puedan Venir en su auxilio En el nombre De Jesucristo Por los méritos De su vida Pasión Muerte Y resurrección Clausuramos Cerramos Cualquier puerta Abierta a Satanás Con la sangre preciosa De Jesús Derramada En el Calvario Desactivó Toda fuerza Del enemigo Que venga En contra Mía Para hacer daño A mi familia A mis bienes Espirituales Materiales Impidiendo Mi progreso Espiritual Psicológico Físico Y material Pido perdón Por cualquier Falta cometida Por mí mismo O mi familia Con prácticas Ocultas En el nombre De Jesús Hecho fuera De mi casa Trabajo O negocio Cualquier espíritu De ruina De hambre Y necesidad Cualquier espíritu De aflicción Que esté Robando la paz Los hecho Fuera de mi casa Fuera de mi familia Fuera de mis Mis pertenencias Que se vayan Sin hacer daño Alguno Porque el dueño De mi vida Y de mi casa Es Jesucristo Que vive Y reina En mi corazón Padre celestial Hoy me arrepiento Por todo lo malo Que he hecho Hasta hoy Y me apropio De tu promesa Que dice Jamás Volveré A acordarme De tus pecados En este momento Renuncio A todo pecado Entrego Todo lo negativo Que me está Haciendo daño Y toda atadura Que no me deje Progresar Rechazo Toda plaga Que el devorador Ha querido Arruinar Mis finanzas Mi paz interior Y mi familia Al contemplar La creación Y veréme envuelto En lazos de amor No puedo más Tienes que decir Que mi inspiración Eres tú Mi inspiración Eres tú Señor Mi mayor ganelo Eres tú Señor Señor Y yo Pongo en ti Mi esperanza Y mi existir Entrego a ti Mi inspiración Eres tú Señor Mi mayor ganelo Mi mayor ganelo Eres tú Señor Eres tú Señor Señor Eres tú Señor Y yo como en ti Mi esperanza Eres tú Señor Eres tú Señor Eres tú Eres tú Es importante Si quieres alcanzar Todas las bendiciones Que anhelas Por lo menos Haz durante nueve días Esta oración El mismo Jesús Antes de ascender al cielo Le dijo a los discípulos No se vayan De Jerusalén Esperen la gran bendición La llegada De la plenitud Del Espíritu Santo Y ellos Durante nueve días Se reunieron a orar Todos los días Alababan Y glorificaban El gran nombre Del Señor Por eso La gloria de Dios Descendió Sobre este lugar Que la gloria Del Señor Descienda En estos momentos Sobre tu casa Sobre tu trabajo Porque vamos a permanecer Sobre estos nueve días Alabando Y glorificando El nombre del Señor A través de esta oración Y con ella Alcanzarás la victoria Sobre las distintas Situaciones Y circunstancias Por las que estás Atravesando Y que en este día Y durante estos nueve días El Señor te bendiga Esta oración Yo quiero recomendarte Que haga Como Daniel Oraba tres veces al día Y el milagro fue grande Se vio La respuesta Además Él durante veintiún días Tenía Una necesidad Muy grande Y Dios Le respondió Ojalá Nosotros sacamos También durante veintiún días Tres veces al día Esta oración Y vamos a ver La gloria De Dios Él siempre responde A nuestras oraciones Como le dijo El arcángel A Daniel Desde el primer lugar El primer momento En que Hiciste la oración Ya Dios Te había respondido Él siempre Siempre Está Escuchándonos Además Quiero invitarte Para que coloque Ahí en el Comentario Una frasecita Para afianzar más La fe La seguridad De obtener El milagro Que está necesitando Puede ser esta Señor Gracias Porque tú abres El cielo De par en par Para traer Sobre mi vida Toda clase De bendiciones Comparta Hermano Hermana Esta oración Con muchas personas Para que ellos También Vean la gloria De Dios Y que Ojalá Así como Daniel La hagan Por veintiún días Y si no han encontrado Todas las respuestas Repítanla Hasta que vean La gloria De Dios Él no falla Ahora Si tienen alguna Petición especial Pueden enviarnosla Al whatsapp Número 300 420 56 74 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Com Hermanos Sé Que Esta oración Que usted Está haciendo Va a ser respondida El mismo Jesús Le dijo A Marta Yo te he dicho Que si creyere Verás la gloria De Dios Vamos a ver La gloria De Dios Así que Perseveremos Para alcanzar Toda clase De bendiciones Les hablo Consuelo Desde Bogotá Colombia Quiero invitarles Para que Ahí a la izquierda Hay una manito Colocar Un me gusta Hasta que la manito Quede azul Y a la derecha Pueden suscribirse Y además Hacer el clip A la campanita Para que cada vez Que subamos un video De una vez Puedan Aprovechar Estas bendiciones Que pretendemos Llegar Al mundo entero Vete a la izquierda De una vez Llegar ¡Vete a la izquierda! Gracias por ver el video.